Con su actualización, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Como ya lo ha dicho el presidente, vamos a dar cuenta particularmente de todas las acciones que hemos emprendido para fortalecer las capacidades institucionales del gobierno de la República y del Estado mexicano para garantizar la defensa, protección, ejercicio de los derechos humanos. Desde el inicio de este gobierno hemos asumido plenamente nuestra responsabilidad, reconociendo a la existencia de una crisis humanitaria y de violación de los derechos humanos, que lamentablemente se profundizó ante las ausencias y omisiones del Estado para enfrentar esta situación, dejando en muchos de los casos en manos de los propios familiares de las víctimas la búsqueda de justicia y la resolución de estos problemas, porque el Estado renunció con muchos casos, en particular en la búsqueda de personas, a su obligación y responsabilidad para garantizar el derecho a las personas a ser buscados y a regresar íntegramente con sus familias. El eje fundamental, los dos ejes fundamentales de la política que hemos emprendido en materia de derechos humanos ha sido el restablecer una relación de atención y de respuesta a los familiares de las víctimas, una nueva relación con los familiares, con las víctimas, con la gente que ha agraviado, en donde por supuesto que existen muchos agravios, una profunda indignación y enojo frente a la capacidad de respuesta del Estado y queremos dar respuestas muy concretas y puntuales. Y en segundo lugar, fortalecer las capacidades institucionales de todo el Estado mexicano, no solamente en el ámbito del gobierno federal, sino los estados, en los municipios, urgentemente, en el Poder Judicial y en las autoridades encargadas de la Procuración e Impartición de Justicia, donde lamentablemente la impunidad sigue siendo muy grande y esta impunidad es un caldo de cultivo que alienta no solamente la comisión de delitos, sino también la falta de implementación de justicia en favor de quienes han sido agraviados en sus derechos y en sus libertades. Vamos a dar cuenta, porque ahora sí que, como han dicho, es en el presupuesto donde se registra con mayor claridad el fortalecimiento de las políticas y queremos dar cuenta de todo lo que ha sido la inversión en el desarrollo de capacidades institucionales y en la infraestructura para la protección y garantía de los derechos humanos, donde en estos tres años hemos alcanzado cifras sin precedentes en lo que es la atención a los derechos humanos en el país. Voy a presentar los datos que corresponden fundamentalmente a los recursos que desde la Secretaría de Gobernación se han implementado en la materia, que solamente en estos tres primeros años alcanza la cifra de seis mil 103,513 millones de pesos, que se distribuyen en distintas áreas, en pleno lugar en todo lo que son los subsidios para el fortalecimiento de las comisiones locales de búsqueda y las capacidades forenses en las entidades de la República, que ha permitido encarar las tareas de búsqueda de personas de manera cada vez más intensa, favoreciendo el acompañamiento de los familiares, donde todavía tenemos muchos retos por delante. Pero solamente para dar cuenta de lo que es hoy las tareas que realiza la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales, vemos cómo solamente al mes de noviembre la Comisión Nacional ya realizó dos mil 200 jornadas de búsqueda en 28 estados y 314 municipios, en un ejercicio de más de mil 247 millones de pesos, que se han ido orientando fundamentalmente a fortalecer las capacidades de los estados para las labores de búsqueda en apoyo a los familiares y favorecer todo lo que es la atención a uno de los rezagos más graves que tenemos, que es en materia forense, una crisis forense que ha llevado a que no existan las capacidades para garantizar la identificación de las personas y el regreso con sus familiares. Voy a dar algunos datos más adelante poniendo estos ejemplos. De manera muy importante, se han canalizado recursos para la construcción y mantenimiento de los centros de justicia para las mujeres en todo el país, con una suma de 312 millones de pesos, al igual que se han canalizado más de 349 millones de pesos para atender todas las alertas por violencia de género que se han emitido en las distintas entidades federativas. Un tema que es muy significativo es el fortalecimiento que se está impulsando en los registros civiles de los estados. Esta es una labor muy importante para agradecer un derecho humano fundamental, que es el derecho a la identidad de las personas, que es el derecho primario, el derecho llave para poder ejercer sus derechos. Y para dar cuenta de cómo ha venido evolucionando las acciones, hay que señalar cómo en 2018 apenas había 57 millones de registros que permitían vincular el acta de nacimiento con la cédula única de registro de la población. Y el día de hoy ya hemos sumado 145 millones de vínculos de acta de nacimiento con CUR, que es un paso fundamental para garantizar la cédula única de identidad digital que estamos trabajando para garantizar que todas las personas, todos los niños, los adultos tengan la posibilidad de tener una identidad plena. En materia de los recursos erogados para el cumplimiento de sentencias y recomendaciones tanto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como de Naciones Unidas como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se han canalizado más de 488 millones de pesos, al igual que se han venido fortaleciendo las acciones del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que en estos tres años supera la cifra de los mil 248 millones de pesos, atendiendo una mayor incorporación en el número de beneficiarios, cuando nosotros llegamos al gobierno en diciembre de 2018 había solamente 798 beneficiarios, hoy contamos con un incremento de mil 504 personas beneficiarias, un incremento del 88 por ciento, de los cuales 493 son periodistas y tenemos mil 11 defensores de derechos humanos. La mayor parte, por supuesto, hombres y un porcentaje muy importante de mujeres. Y al mismo tiempo se han fortalecido todos los recursos para garantizar las medidas de ayuda y reparaciones a víctimas por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por más de dos mil 381 millones de pesos, recursos que se siguen incrementando para el ejercicio fiscal de 2022, los que nos da esta suma de seis mil 103 millones de pesos. Aquí vamos a dar algunos de los ejemplos de adónde se han canalizado estos recursos. En materia de identificación humana se han construido tres centros de identificación humana, algunos con un nivel muy importante de desarrollo en las capacidades de los laboratorios genéticos para garantizar la identificación. Destacan, por supuesto, el primero que hicimos de carácter regional en las ciudades de Saltillo en un proyecto de coordinación con el gobierno del estado, la Fiscalía del Estado de Coahuila, la Comisión Local de Búsqueda, organismos internacionales, el apoyo del equipo guatemalteco de Forense, que es uno de los más especializados en el mundo, y por supuesto la Comisión Nacional de Búsqueda. Cinco centros de resguardo temporal, con lo cual estamos alentando cómo enfrentar de manera muy firme la crisis forense, donde en estos momentos, según las estimaciones tanto de instituciones públicas como de organismos no gubernamentales, tenemos alrededor de 52 mil cuerpos sin identificar en las fosas comunes y en los servicios forenses del país. Basta ver solamente los resultados del censo que hizo el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en 2020, de cómo ubicó 9 mil 400 cuerpos de personas fallecidas en las cámaras frigoríficas o en las planchas de los servicios forenses de los estados. Y en un país donde tenemos una cifra, ya que es superior a los 95 mil registros de personas desaparecidas o no encontradas, necesitamos con toda seguridad encontrar a muchos de ellos en esta lamentable situación que estamos impulsando. Y de ahí la importancia de que hagamos un replanteamiento de todo el tratamiento de los servicios forenses. Y estamos con la autorización del presidente de la República discutiendo con, por supuesto, con el Congreso de la Unión, lo haremos con las propias familiares, la creación de un centro nacional de identificación humana para poder atender el rezago que en esta materia existe, para establecer mecanismos de identificación masiva. Se están haciendo ya los primeros ejercicios. El caso de Coahuila, donde se han exhumado los cuerpos de las dos fosas comunes de los panteones de Torrión, de la fosa común de Saltillo, donde más de mil cuerpos en estos momentos están siendo ya procesados dentro del Centro de Identificación Humana de Saltillo. En materia de justicia para mujeres, de los 56 centros de justicia que actualmente existen en el país, 16 se han creado, se han construido en el actual gobierno y 10 de estos centros de justicia para mujeres han sido remodelados. Y en materia de reparaciones y sentencias, vamos a dar cuenta de algunos casos, pues han venido resolviendo no solamente lo que son las reparaciones individuales, sino también reparaciones colectivas que tienen que ver con la construcción de vivienda, de espacios públicos, de centros comunitarios, de centros de salud, caminos y carreteras. En la siguiente lámina podemos ver ya de manera más concreta lo que son los tres centros de identificación humana construidos con una inversión de más de 121 millones de pesos. La imagen es fundamentalmente del Centro Regional de Identificación Humana en Saltillo, Coahuila. Y cómo se han establecido por lo menos cinco centros de resguardo temporal de cuerpos para favorecer su atención y procesamiento con una inversión de más de 18 millones de pesos. Este es el tipo de modelo de centros de resguardo que va a garantizar una atención adecuada a los cuerpos de las personas fallecidas para poder ser identificadas. La infraestructura para atender a mujeres víctimas de violencia es la siguiente lámina, con la construcción de los nuevos centros de justicia para las mujeres, el de la imagen es el de San Luis Potosí y de otras regiones, que como ustedes lo han visto en estos años ha tenido un crecimiento muy significativo en prácticamente todo el territorio nacional. Hemos venido discutiendo con los gobiernos de los estados, particularmente con los gobernadores y las gobernadoras entrantes, el establecimiento de más centros regionales para atender la violencia contra las mujeres, de otros centros para fortalecer las actividades forenses. Y en el mes de enero tendremos ya certeza de dónde serán construidos los nuevos centros de justicia para las mujeres y también los servicios forenses. Donde también quiero acreditar, había omitido esto, que venimos haciendo un esfuerzo muy especial con el Instituto Nacional de Medicina Genómica de nuestro país, que es la institución más avanzada en los estudios genéticos, para tener un área especializada para el análisis de muestras complejas y garantizar hoy en nuestro país con los estándares internacionales más altos, pues la posibilidad de hacer este tipo de ejercicios sin necesidad de recurrir a instituciones del extranjero. Ya hay un convenio suscrito con el Instituto Nacional de Medicina Genómica y el Instituto de la Universidad de Innsbruck, que es una de las instituciones más reconocidas, donde no solamente personal del Instituto Nacional está en un proceso de capacitación, sino se están homologando los estándares y protocolos, porque ya contamos con los mismos equipos de análisis genético, equipos de punta que son a nivel internacional los más avanzados que existen al momento. En otras áreas, como las reparaciones por resoluciones internacionales, pongo el ejemplo de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso Inés Fernández Ortega, donde se construyó un centro comunitario de la mujer indígena y un albergue para niñas y niños MEPA y Zunzabi en el municipio de Ayutla, en Guerrero, donde ya muchos de los niños de las comunidades de este municipio que llegaban a estudiar a la cabecera municipal no van a tener que emplearse como trabajadores domésticos en las casas donde se les daba esta habitación, que van a poder desarrollar sus actividades escolares con mayor libertad. Y este Centro de Atención a la Mujer Indígena va a enfrentar uno de los principales problemas que tenemos en esta región de la montaña, que son la violencia contra mujeres, y nos va a ayudar mucho a enfrentar el problema del matrimonio obligado que se ha presentado en distintas regiones de este estado. En el caso de Chiapas, rápidamente damos cuenta de cumplimiento de acuerdos de solución amistosa, en el caso de San Cristóbal de las Casas, en el caso de Ángel Díaz Cruz, quien fue durante el levantamiento que se registró en el estado de Chiapas en 1994, ultimado por elementos del Ejército. Se construyó un centro de salud y otras actividades para el fortalecimiento de la actividad productiva en estas comunidades del aguaje en San Cristóbal de las Casas. Un avance muy importante en el acuerdo de solución amistosa en el caso de Actial, donde no se trata solamente de la construcción de vivienda, es el establecimiento de identificación, redes hidráulicas, centros de salud, mantenimiento de jardines de niños y escuelas, sino también un proceso de reintegración y fortalecimiento de la vida comunitaria. Temas iguales en el caso de Chalchihuatán, donde teníamos un problema de desplazamiento forzado. Ahí también hay una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está ya en la fase de conclusión, con la construcción de la vivienda para las 18 familias desplazadas. En el caso de Aldama y Chenaló, que aquí se ha discutido en diversas ocasiones, no solamente se ha cumplido con la reparación a las personas que fallecieron o que resultaron heridas, está la construcción de caminos para la interconexión de las dos cabeceras municipales con comunidades, la construcción de viviendas, tanto en Aldama como Chenaló y, por supuesto, en la fase de resolución del conflicto agrario, donde se adquirirán, están adquiriendo nuevas tierras para poder compensar los cambios que va a haber en el momento que se haga por parte de la Procuraduría y del Registro Nacional Agrario, desde el deslinde de la zona que generó el conflicto. Reparaciones importantes, ya ha instruido el señor presidente de la República, ponemos dos de los casos más relevantes, el caso de pasta de conchos, que es donde hay también un acuerdo de solución amistosa, donde no solamente se hizo la indemnización a 65 núcleos familiares, sino que se han erogado ya 236 millones de pesos, más lo que sumará la construcción del memorial, el apoyo para la compra y remodelación de vivienda, los espacios de infraestructura pública. Y el caso de la guardería ABC, donde independientemente de los recursos que se asignaron en los gobiernos anteriores, se han fortalecido los compromisos que establece el presidente de la República para dar no solamente becas, sino también una pensión vitalicia a los familiares de las víctimas, en donde solamente en esta administración se han erogado 656 millones de pesos. Hay que señalar que 421 millones de pesos provienen de recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social, 225 millones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y 9 millones 750 mil pesos del fondo que se había establecido en la Secretaría de Gobernación, donde faltaban algunos de los familiares de acceder a esta reparación. Si sumamos los 421 millones de pesos del Seguro Social, pues la cifra que damos originalmente de 6 mil 103 millones supera, con mucho los 6 mil 500 millones de pesos, sin considerar los recursos que aporta Sedatu en todo lo que es la construcción de vivienda, de recuperación de espacios públicos y otras instituciones como la Secretaría de Salud, en el acompañamiento que se hace a familiares de las víctimas que requieren tratamientos de manera permanente, y de otras intervenciones de la Comisión Federal de Electricidad, de la Comisión Nacional del Agua, porque por lo menos 23 instituciones, dependencias del gobierno federal, concurrimos en el cumplimiento de todos los acuerdos que se establecen, no solamente en materia de reparación, sino para la atención de los derechos humanos. Creo que este es el mejor reflejo de cómo se está haciendo efectiva esta situación. Paso a un segundo tema que también se requirió aquí en la conferencia de prensa y que nos ha destruido el presidente, informar sobre el estado que guarda en la implementación de la Ley de Amnistía y los trabajos de la Comisión de Amnistía, formada el 22 de abril y el 18 de junio del año pasado, para atender los asuntos que pudieran presentar irregularidades, abusos, incompetencias, medidas, falta de procesamiento jurídico adecuado en la atención, a delitos federales particularmente vinculados con suspensión legal del embarazo, delitos contra la salud, delitos a personas que se cometen en los pueblos indígenas donde no se cumplen con los procedimientos adecuados para garantizar un traductor, un intérprete de lenguas en los procesos judiciales, robo sin violencia, sedición y por supuesto los casos de tortura. Hay que recordar que la amnistía se decreta en favor de aquellas personas que hayan sido objeto de un proceso inadecuado en donde ya existe sentencia firme. Se trata de beneficiar a personas que no sean residentes respecto del delito y por supuesto no se beneficia a las personas que hayan cometido delitos graves de sangre antes del posterior, solamente a los que están antes del decreto emitido. Quiero informar que a la fecha se han presentado mil 798 solicitudes de amnistía, de las cuales se han analizado mil 3, es decir, el 56 por ciento de las solicitudes han sido ya dictaminadas, de las cuales se han declarado improcedentes 900 casos. Se ha dictado un dictamen, se ha emitido un dictamen procedente en 103 de las solicitudes presentadas. La última reunión la sostuvimos el pasado viernes 17 de diciembre, en donde analizamos distintos casos, se aprobaron 55 casos nuevos como procedentes, 376 se declararon improcedentes y por ello estamos en espera en los próximos días que los jueces resuelvan sobre estos 55 casos y respecto de los anteriores, 44 personas ya se encuentran en libertad, tres se modificó su situación jurídica, uno queda pendiente. Y nos quedan por resolver 795 casos, 642 casos corresponden a mujeres, 153 a hombres y se trata de atender en estas solicitudes delitos contra la salud, delitos que se apegan al beneficio de la ley de víctimas y otros que están vinculados fundamentalmente con abusos en lo que son las comunidades indígenas. Estos estamos en un proceso para que en el primer trimestre del próximo año todos estos casos, esos 795 pendientes, queden resueltos. Es cuanto, vamos a seguir trabajando con la instrucción del presidente, vamos a ir fortaleciendo nuestras capacidades institucionales, van a requerirse modificaciones importantes. En materia de búsqueda necesitamos que los estados asuman su responsabilidad. Hay que señalar que el promedio de aportación de los estados, con excepción del estado de Coahuila, que hay que reconocerlo, es apenas del 10 por ciento respecto a los recursos federales invertidos. Al igual que en el mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, donde estamos escribiendo convenios de colaboración, pero necesitamos no solamente que los mecanismos estatales se fortalezcan, sino también se fortalezca la acción de la autoridad en carrera de impartir justicia. Tenemos un 90, más del 90 por ciento de impunidad en los homicidios cometidos contra periodistas y personas defensores. Y un dato que es muy delicado, el 45 por ciento de las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos provienen fundamentalmente de autoridades municipales, ya sea por intolerancia, por corrupción o por colusión con el crimen de los grupos delictivos en sus respectivos territorios. Y vamos a tener que hacer una revisión a fondo de la ley para garantizar un sistema nacional de protección a periodistas, necesitamos fortalecer y revisar la ley general de víctimas para eliminar cualquier discrecionalidad en el uso de recursos para atender de inmediato los requerimientos de las víctimas, no solamente en la reparación, sino en las medidas de atención. Y por supuesto, esperemos avanzar pronto en la creación del Centro de Identificación Humanos, porque lo que necesitamos es tomar medidas que nos permitan atender estos conflictos de carácter estructural que se fueron incubando durante muchos años, que está siendo difícil revertirlos, pero que estamos convencidos que con esta política y la actuación del conjunto del gobierno federal, con el acompañamiento de los estados, las fiscalías y el Poder Judicial puede resolverse. Es cuanto, señor presidente. Gracias.